Que quemada me di con la güera que sirvió la botella de vino Yo me dije que chula mesera para darle un montón de cariño Cuando supe que ella era la dueña del lugar donde estaba metido Sobre ella y me miraba sonriente yo creí que ella estaba pegando Me insistía y me seguía la corriente pero que chueco andaba pisando Porque así era con todos los tiempos sonreía con el que iba llegando Oiga güera le dije en secreto que tanto así se sale conmigo Se me antoja el sabor de sus besos y quedarme en sus brazos dormido Me contesta en un tono correcto no señor yo ya tengo marido Nada más me tomé la otra copa porque estaba servida y pagada Esa güera preciosa y grandota nada más sonreía y me miraba Cada vez se me hacía malgracios, lástima que ya no era casada Me salí del lugar donde estaba porque ahí yo perdí la partida Me sentía ya un poquito tomado con deseo de seguir la bebida Me metí a un gabarre de barria por olvidar a la güera querida